Vamos con Ramón Maldonado hasta La Ceiba, en el Puente de Anto. Este es un informe especial. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH y amigos televidentes. Efectivamente, en la ciudad de La Ceiba se ha formado una polémica alrededor de la moción que presentara el diputado Rodolfo Irías Nava en el Congreso Nacional, el cual fue aprobada el día de ayer para poder reparar el puente sobre Río Danto, el único puente que hay en este momento, que es el que está ubicado en la única entrada en la ciudad de La Ceiba. Y según se explicó antes de que se aprobara esa moción aquí en la ciudad de La Ceiba, es que estos dineros recaudados a través de la tasa vehicular municipal, esto va a permitir reparar la situación del actual puente y a la vez construir otro puente después de la continuidad de la construcción de la calle 8, que ya se construyó la primera etapa. Y para poder continuar con la segunda etapa, se necesita construir otro puente, siempre sobre el río de Danto, en la parte baja, para poder continuar y así tener dos entradas a la ciudad de La Ceiba. No solamente una donde se forma permanentemente un caos vehicular, tanto en la entrada como en la salida, en la mañana, a cualquier hora del día, se forman largas filas por la situación de que aquí, en este sector del puente de Danto, es donde se forma el cuello de botella que no permite el avance vehicular en la zona. Ahora, la situación se torna más preocupante y donde se genera la polémica, hay que ser sinceros, como se manifiesta aquí en HCH, es por quien presentó la moción, que es el Rodolfo Irianaba, porque el puente sobre el río de Danto tiene problemas desde hace más de 20 años. En el gobierno de Ricardo Maduro, en el centro de este puente de Danto, se formó una especie de hamaca, o sea, se hundió una de las columnas y tuvieron que utilizar gatas hidráulicas para poderlo anivelar. Después de que en el gobierno de Ricardo Maduro, pues, se logró un fondo para esa reparación. Desde esa fecha, el deterioro del puente sobre el río de Danto ha continuado. Los dos extremos han mostrado hundimiento. Cuando llueve, se forman enormes posas en las dos entradas del puente. Luego, en las pastillas que se unen, porque está construido de varias pastillas, el centro del puente de Danto se han ido separando y han hecho un estudio profundo donde se muestra claramente que el puente de Danto, de un momento a otro, puede llegar a tener serios problemas de caerse. Y de caerse sería un caos y un problema enorme para la economía de la zona atlántica, porque este es el único puente que une el resto del país con la ciudad de La Ceiba, con el sector de Colón, con el sector de Olanchito, e incluso de Olancho, que muchos se vienen por esta vía. Y esta es la única vía que existe para poderse comunicar con el resto del país, y no solamente San Pedro Sula, con el resto del país, porque es el único puente que une esta zona. Al tener ya la construcción del otro puente, sería una alternativa más para que, en caso de que se diera el puente de Danto, tener la otra salida. La situación también en cuanto al pago. El pago, pues, se nos ha explicado de que actualmente la tasa vehicular municipal, para los vehículos livianos, es de 500 lempiras. Sufriría un incremento de 300 lempiras para nivelarlo a 800. Los vehículos de ya, como los buses y la rastra, o vehículos pesados, actualmente pagan 1.000 lempiras de tasa vehicular municipal, y tendría, pasaría a 1.600 lempiras. Ahí se siente más ya el golpe, porque serían 600 lempiras más. Pero esto sería por espacio de 9 a 10 años, porque INVES, que es la que está promoviendo a través de los diputados esta moción, o la que promovió prácticamente, dice que ya tiene el dinero para comenzar a realizar los trabajos a la mayor brevedad posible. Eso es lo que se nos ha explicado aquí en la ciudad de La Ceiba, que la tasa vehicular municipal sería de 500 a 800, y de 1.000 a 1.600 para los vehículos pesados. Esto es la situación que se está generando, y esto ha generado en la ciudad de La Ceiba una fuerte polémica, porque nadie se había tomado ese espacio para poder buscarle solución a esta problemática que se da aquí. Donde la población está molesta es por el hecho de que solamente los ceibeños tendrían que pagar ese impuesto, y no los que vienen del sector de Colón, de Olanchito, de la zona de Olancho, de todo este sector. La alcaldía municipal, a través del alcalde doctor Jerry Sabio, en la semana pasada dio su respaldo a este proyecto, porque considera que es urgente buscarle reparación a la problemática del actual puente sobre Río Lanto, que es un deterioro permanente, va en deterioro permanente, y no se busca ninguna solución. Ahora, sí tenemos que decirlo, que el actual gobierno solamente ha brindado un apoyo, un apoyo en la primera construcción de la etapa de la calle 8, y se ha olvidado de la ciudad de La Ceiba en los otros aspectos. Esto es lo que tenemos que informar, desde el puente sobre Río Lanto, Ramón Maldonado y Carlos Córdoba, que estamos acá pendientes de esta situación. Quisiéramos hablar con la población, pero lamentablemente el tráfico en esta zona es bastante difícil.